Amigas y amigas, bienvenidos a la otra cara del deporte. Bueno, ayer el Clásico Mundial se lo quedó boca y esto es para lo que no... Como hay mucha gente en el mundo y la gente de River quiere tratar de poner ahí que ellos son los más grandes de Argentina. Pero bueno, porque ganaron una sola Copa y sigo diciendo lo mismo. Es la gran mentira. Pasa que en Argentina hay muchísimos, obviamente, hinchas de River que están en el poder, en el periodismo, como en la política y quieren cambiar las cosas. ¿Cuántas Copas del Mundo tiene Boca? Del Mundo, tres. River tiene una. Boca le ganó al Real Madrid, le ganó al Milan, le ganó al Borussia. Esto le ganaron al Estegua Bucarest. ¿Cuántas libertadores tenemos? Seis. ¿Cuántas tiene River? Cuatro. ¿Cuántos partidos tiene a favor Boca? Más que River. Y bueno, ellos siguen con... Y después además se forman la B. Si vos tenés que hacer una tabla, ahí le descontás 20, 30 puntitos a la gente de River. Pero bueno, ya les digo, no le crean lo que dicen los hinchas de River. Yo de esto le hablo a la gente del mundo, a la gente de... Además, nosotros somos los humildes. Ahí vieron al técnico de Boca. Pelo largo, no se bañó. El pueblo, ellos van con el perfume. El estadio de River se lo hizo a la dictadura. La dictadura militar le hizo el estadio de River a River, porque todos eran de River. River, Videla, Macera, toda esa gente era de River. Y nosotros somos el pueblo. El pueblo que a pesar de la AFA, a pesar de... Obviamente River ganó todo eso que ganó cuando estaba... Cuando Gallardo estuvo apoyado por la confesión suena de ganas de fútbol. Porque era una vergüenza. Porque es el equipo que más veces participó en la Copa Libertadores. El que más puntos tiene y el que menos la ganó. Así que sigan participando. Todo esto es para la gente del mundo. Del mundo que quiere saber quién es el mejor. Es Boca Juniors. Bye.